Muy buenos días, bienvenido al Economista Prado. Gracias por aceptar nuestra invitación. Antes que nada, un feliz año y a través suyo a todo el gabinete. Muchísimas gracias, abogado Alberto Franco. Gracias por la invitación. Saludos también a ustedes y a todos quienes nos escuchan. Un feliz año para todos los ecuatorianos. En boletín difundido por el Ministerio se afirma que las inversiones promovidas por su cartera llegan a 7.200 millones de dólares en 18 meses de gobierno. Para el año 2022 fueron 3.199 millones, la mitad del total. ¿Estas cifras corresponden a inversión interna o a inversión externa o hay una combinación? Sí, comencemos por eso. Lo primero es decir que nosotros lo que hacemos en este ministerio es medir todo lo que tiene que ver con las inversiones privadas, ¿no es cierto? Tal como se lo ha venido definiendo por la política creada por el presidente de la República, Guillermo Lazo, se ha creado la Secretaría de Inversiones Público-Privadas, con la cual nosotros colaboramos, compartimos información, pero la política de atracción de inversiones y generación de esa promoción de inversiones viene desde esta cartera de Estado. Específicamente en la cartera de este ministerio tenemos lo que llamamos los contratos de protección de inversiones. Son contratos en los cuales una empresa que quiere invertir en el Ecuador, una empresa que quiere invertir más de un millón de dólares, por ejemplo, puede acceder a la firma de lo que es un contrato de protección de inversiones que tiene dos partes. Primero, los compromisos de la empresa, generar un cierto nivel de inversiones específicos durante ciertos años, generar un cierto puesto mínimo de empleo, generar ciertos tipos de inversiones en ciertas industrias, etc. Y a cambio se le otorga algunas deducciones tributarias que son hoy por hoy cinco puntos menos, por ejemplo, de impuesto a la renta, una exención o exoneración del impuesto a la salida de divisas y esas son las que nosotros podemos registrar acá en este ministerio. Y las cifras son exactas, como usted ha mencionado. Tenemos hoy por hoy uno de los niveles más altos históricos, podemos llamarlo incluso el récord de generación de inversiones privadas, tanto locales como extranjeras, de cerca de 7 mil millones de dólares durante los últimos 18, 19 meses de gobierno, que son los contratos de inversión que se han registrado ya formalmente en este ministerio. De esos 7 mil millones, 50% prácticamente son inversión extranjera y 50% son inversión local. Esas son un poco las cifras generales para iniciar. Este acto de firmar contratos de garantía de inversiones conlleva de que por un caso, en un momento dado, esta inversión se contempla a 10 años y un nuevo gobierno venga y tome actitudes de confiscación, de nacionalización, etcétera, etcétera. ¿El Ecuador ya adquirió un compromiso de garantizar ese capital en su repatriación? A ver, un contrato de inversión lo que hace es blindarle a la empresa, ¿no es cierto?, que ha firmado este convenio con el Estado, de que no dependen las condiciones de la firma de ese contrato de concesión, en un caso de una minera, por ejemplo, en el caso de una petrolera, en el caso de energía y demás, por ejemplo, son contratos muy grandes que entran dentro de esta figura de los contratos de protección de inversiones o a una empresa camaronera, una empresa bananera, una empresa cervecera, etcétera y demás, de que las condiciones bajo las cuales ha firmado su contrato con el Estado o con la empresa privada, pues no van a cambiar a lo largo del tiempo. Entonces, le da estabilidad, por ejemplo, en ciertos tributos, le da estabilidad normativa y si es que llega a haber una disputa, ¿no es cierto?, por algún tema con el Estado, le dice dónde y cuándo puede acudir a instancias locales e internacionales para tener una defensa adecuada, ¿no es cierto?, que se hace del lado del Estado y también del lado de la empresa. Entonces, por eso es que hay una gran cantidad de empresas multinacionales que están optando por esta figura y además estamos teniendo una gran cantidad de empresas locales también que están optando por esta figura, porque lo que más ha sucedido durante las últimas décadas en el Ecuador ha sido que no ha habido respeto a la propiedad privada, a las reglas de juego establecidas y eso es lo que ahuyenta generalmente las inversiones y por eso, abogados, es que hemos tenido uno de los niveles más bajos de atracción de inversión extranjera directa en América Latina, ¿no es cierto?, nuestro porcentaje frente al PIB de inversión extranjera directa es menor al 0.7% histórico durante los últimos 15 años. Entonces, estos contratos de inversión nos ayudan a atraer más inversiones extranjeras y a hacer que la inversión local no se vaya tampoco del país, sino que se quede en nuestro territorio, ¿no? Entonces, por ahí un poco va la cosa con estos contratos de inversión. Es sumamente positiva esa actitud. De estos 169 contratos que se han firmado de inversión, ¿en qué áreas nomás están pesando más? ¿Hay más en una en especial, en específico, o es por igual en algunas? Sí, mire, tenemos, digamos, separemoslo nuevamente en dos, ¿no es cierto?, es decir, la inversión extranjera y la inversión local. Vamos con la inversión extranjera, sobre todo de esas grandes empresas multinacionales. Estas están concentradas, sobre todo, en dos sectores muy importantes de la economía. En el sector minero, ¿no?, se están buscando, el Ecuador se está convirtiendo en lo que podemos llamar la última frontera minera del mundo. Nosotros entramos tarde, de alguna forma podemos decirlo, al boom de la minería internacional. Y por eso, grandes empresas de todo el mundo, de Australia, de Canadá, de Estados Unidos, de Gran Bretaña, pues están viniendo al Ecuador y están optando por esta figura de protección de contratos de inversión para el sector minero, ¿no? Otro sector muy importante, donde estamos viendo inversiones internacionales, el sector de energía, sobre todo energía renovable, lo cual es muy interesante. Empresas de energía solar, energía eólica, energía hidráulica, están ya en el país y han incrementado sus inversiones en los últimos dos años para crecer, ¿no es cierto?, porque hay unas oportunidades muy grandes. Ahí tenemos proyectos, por ejemplo, de empresas francesas, de empresas españolas, que ya se están comenzando a construir en este año, tanto en Loja, por ejemplo, energía eólica, en la zona del Aromo, energía solar, y en Galápagos también una inversión francesa en energía solar. Entonces, estos son los dos grandes rubros en la inversión extranjera. En la inversión local, como digo, recordemos que los contratos de inversión también protegen la inversión local por encima de un millón de dólares. Ahí tenemos dos sectores grandes que están creciendo. Yo diría, primero, un apartado para el sector camaronero. Todos sabemos que estamos teniendo un boom del crecimiento de las exportaciones del camarón. Entonces, todo lo que está alrededor del sector camaronero está creciendo fuertemente, no solo la creación de nuevas piscinas camaroneras, sino toda la tecnología, el balanceado, todo lo que está alrededor del ecosistema camaronero. Y el segundo rubro, todo lo que tiene que ver con inversiones relacionadas con el sector comercial, con el sector industrial. Hay empresas, por ejemplo, de gaseosas, de empresas de cervecerías, que están invirtiendo fuertemente a través de los contratos de inversión. También hay buena inversión en sector agroindustrial, ¿no es cierto?, en arándanos, en aguacates, en temas relacionados con el cannabis medicinal, por ejemplo, que son nuevas industrias que están comenzando a nacer en forma fuerte en la agroindustria ecuatoriana. Si bien es cierto que sabemos que las inversiones no reflejan resultados de modo inmediato, muchas son a corto, otras a medianos y otras a largo plazo, pero la necesidad política de este gobierno obliga a que los resultados sean lo más rápido posible. ¿Usted prevé en qué tiempo podrá verse resultados de mejoras en la economía nacional para que el pueblo sienta que le están dando algo? Sí, eso es muy importante. Digamos, primero, lo que usted acaba de decir. Si bien las inversiones, los acuerdos comerciales, la estrategia de competitividad, toma tiempo en poderse ver en datos duros en la economía, ¿no es cierto?, en el corto plazo, no es menos cierto que es muy importante tener ese camino a hacerlo. Más inversiones es más empleo, ahora y en el futuro. Más apertura de mercados es más empleo, costos más baratos, etcétera. Pero hay que demostrarlo hoy por hoy también, porque si no, de largo plazo no vivimos, en la economía y sobre todo en la política. Y ya se están comenzando a ver los primeros defectos. Si bien estos 7 mil millones que lo hemos conversado en estos últimos 18 meses, se van a ir viendo en forma paulatina mientras las empresas vayan haciendo sus inversiones, que muchas de ellas toman hasta 10 años, por ejemplo, hacerlas, ya en este año, bueno, en el año que acaba de terminar, año 2022, ya tenemos un récord histórico de inversión societaria. Y para que todos nos entiendan qué es la inversión societaria, es la inversión que se registra en la superintendencia de compañías, ya sea de empresas locales o extranjeras. Y en términos de la inversión societaria, que es inversión real que se ha hecho en el Ecuador, en las empresas formales del país, en lo que va de el primero al tercer trimestre del año 2022, les voy a dar los datos de las superdecompañías, se han invertido en el Ecuador casi 2.200 millones de dólares en nuevas inversiones, ya sea nuevas empresas, aumentos de capital, etcétera y demás. 2.200 millones. Eso comparado con el año 2017, por ejemplo, fueron 860 millones, en el 2018, 840 millones, prepandemia en el 2019, 800 millones. Entonces, comparado con lo que hemos tenido en años anteriores, ya estamos muy por encima en inversiones societarias. Así que ya se comienza a ver esto y obviamente lo que uno espera es que mientras más inversión haya, más reactivación de empleo, más ventas, más exportaciones, más producción local. Dentro de los commodities ecuatorianos en exportación, el banano y el camarón llevan la punta, definitivamente, pero a su vez son los dos productos que generaron el problema más grave dentro de la posibilidad del acuerdo de libre comercio con México. Dos preguntas al respecto. ¿Qué pasó con el Acuerdo de Libre Comercio con México? ¿Y qué pasó con estos dos productos dentro de ese libre tratado? Sí, mire, es evidente que hay productos bandera del Ecuador, ¿no es cierto?, que tradicionalmente son importantes por su historia productiva, por la cantidad de exportaciones, de ventas, de encadenamiento productivo y de generación de empleo. Y ahí tenemos dentro de los sectores agroexportadores al menos tres o cuatro clarísimos, ¿no es cierto?, el camarón, que hoy por hoy ha despuntado muy fuertemente, el banano, la pesca, sobre todo dentro de la pesca, el atún, que también es un producto bandera ecuatoriano, y podemos ahí sumarle, por ejemplo, las flores, el cacao, el brócoli, y por hoy entre ellos, ¿no? Entonces, esos productos que estén contenidos dentro de los acuerdos comerciales siempre va a ser esencial, ya sea que hablemos de México, de China, de Corea, de Canadá, de Estados Unidos, siempre esos productos van a tener que estar contenidos de una u otra forma en los acuerdos comerciales, no podemos dejarlos nosotros fuera, ¿no? Y eso es lo que sucedió con México. Nosotros, es un acuerdo comercial que viene negociándose durante más de seis años, nosotros lo tomamos cuando estamos en un avance hace 18 meses, lo tomamos en un avance de cerca de un 40, 45 por ciento, y lo llevamos a un nivel de 99 por ciento muy rápidamente el año pasado. Y nos quedamos, podemos decirlo, detenidos en dos productos, ¿no? Si bien había un avance muy fuerte, esos dos productos, camarón y banano, no estaban incluidos dentro de la oferta que nos hacía México. Y lo que nosotros decíamos es, si tenemos dos productos que son muy fuertes en exportación, no es que pedimos que ingresen inmediatamente o que no haya ninguna cuota de ingreso al mercado de México, lo cual es razonable, digamos, para que México también pueda defender su posición interna, pero sí pedimos que no queden excluidos y que puedan estar dentro de México. Entonces, lo que pasó es que tuvimos varias rondas de negociación, viajábamos con el presidente de la República, viajábamos con el canciller allá en varias ocasiones, hicimos varias rondas también técnicas de negociación, parecía que se abría el camino en algún momento para que México flexibilice su posición y por eso hicimos anuncios conjuntos de que estábamos cerca a avanzar hacia el cierre del acuerdo con México y al avance hacia la Alianza del Pacífico y eso lastimosamente ha quedado trunco porque México y el presidente López Obrador ya ha anunciado públicamente que no va a haber acceso para camarón y banano y en esas condiciones lo que a nosotros nos corresponde hacer es que no podemos cerrar un acuerdo comercial sin esos dos productos. Señor Ministro, le agradecemos profundamente y entendemos en la parte del acuerdo con México de que este es un tema más ideológico y político que un tema económico. Muchas gracias por haber estado con nosotros, economistas, y este canal y la Academia están abiertos para conocer todo lo que se hace por el país, poderlo publicitar y para poder cuestionar lo que la Academia considere que no está correcto. Gracias. Muchísimas gracias. Solo al final decirle que, bueno, si bien el acuerdo comercial con México no ha tomado el rumbo que todos quisiéramos que sea, que sea un cierre de la negociación, hemos avanzado con el cierre de la negociación el año pasado de Costa Rica, que lo hemos negociado en menos de ocho meses, un acuerdo comercial importante. Estamos a punto de anunciar el cierre de negociaciones con China, estamos por cerrar negociaciones con Corea del Sur en el primer trimestre del año 2023 y seguiremos con la apertura comercial que es generar más competitividad, más oportunidades para todos los sectores productivos. Yo le agradezo por la entrevista y con gusto quedo atento para seguirle comentando de otras tareas que hacemos en este ministerio también en varias otras de los viceministerios. Muchísimas gracias. Muy gentil, gracias, un feliz año nuevamente. Estuvo con nosotros el economista Julio José Prado, ministro de la producción, comercio exterior, inversiones y pesca.